Buenas amigos, bienvenidos a una revisión más de este Pro Evolution Soccer 2014 más PSD y en esta ocasión este medio centro defensivo italiano del PSG con 20 años de edad, 1 metro 65 de estatura, diestro y 88 de valoración Berratti, el protector, que puede también jugar de volante al centro y volante de corte Bien, Berratti es un italiano, muchachos, que tiene la capacidad de hacer el centro con rosca y el pase en profundidad En su paleta de habilidades, digo, destaca por su resistencia, resistencia a las lesiones, control del balón, regate Pase raso, pase bombeado, balón parado, control de giro, defensa, potencia de tiro, velocidad, fuerza explosiva, equilibrio y salto En su paleta de habilidad combinada, destaca por su retención del balón, esquivez, velocidad de regate, posesión final, visión, penetración, fuerza física, cobertura Precisión de pase largo, velocidad y agilidad, tiro libre, saques de esquina Ahí está entonces la revisión de este volante protector, volante de corte y creación Según sea el caso, en Italia Pues también es seleccionado Bien amigos Me despido Y los dejo invitados para un próximo video Si les gustó, les agradecería mucho mucho un like Y si les gustó aún más, si no están suscritos, suscríbanse Pues van a seguir apareciendo muchos Muchos más de estos jugadores En el canal Nos vemos Que estén super Hasta la próxima Chau chau